bueno gente para informarles que ya está disponible chicos para toda la gente playstation plus member el nuevo pack celebration de el forno chicos que incluye tres artículos cosméticos una la delta una estela y un baile exclusivo chicos van a ir a la playstation exclusives donde están las dos packs y lo van a cambiar de la tienda de su playstation 4 los que tengan playstation plus podrán disfrutar de este pack comético absolutamente gratis y cosa disponible a partir de hoy así que la forma de canjearlo como siempre poniendo un x ahí y van ahí donde dice download lo descargan y ya tendrían ese pack integrado a su juego vamos a ver cómo quedaría ese pacto bueno gente ahí tenemos el pack de cosméticos exclusivo para los playstation plus member como les decía chicos este pack de cosméticos que incluye un baile está bastante bueno el presentamos que concluye la estela de caída chicos y el ala delta que estaba la cámara está muy chulo como siempre los colores del plus son los blanco y si celeste así que espero que te haya gustado esta información y si te gustó el vídeo compartilo suscribirte al canal y deja tu like a este vídeo gracias a todos y un abrazo enorme gracias hasta luego